Junto a la periodista Laura Rodríguez hemos analizado una entrevista que otra periodista le ha hecho recientemente a Albice Pérez para el diario El Español. Hemos recortado sobre todo la parte inicial de esta entrevista donde se da a conocer la parte más íntima, quizás la parte más personal de Albice Pérez, que nos permite hacer una aproximación acerca de cómo es Albice, qué tipo de persona es. Si quieres saber más acerca de esta persona, de este personaje de la política que ha entrado y rompiendo en la política española, quédate conmigo, mejor dicho, con nosotros, porque quizás a través del análisis de esa entrevista y el debate puedes aprender algo más. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, hay una entrevista que ha otorgado Albice, al Español. Me gustaría que juntos viéramos un pedacito, no toda la entrevista, pero sí por lo menos los primeros 10 minutos, porque yo te comentaba que una de las cosas que me llamó mucho la atención en la entrevista es que la periodista estaba tratando, obviamente, de manipular la entrevista. Entonces, cuando uno va a la Facultad de Periodismo, te enseña muchas técnicas para entrevistar. Una de las técnicas que estaba utilizando era mezclar preguntas personales que bajaran el nivel de estrés o de tensión que tuviera el entrevistado con preguntas delicadas. Es decir, por ejemplo, preguntas sobre su vida personal, sobre su familia, y de pronto le lanzaba una pregunta sobre un tema político, sobre corrupción. Luego le preguntaba sobre su opinión al respecto de la comunidad GLBTQ+, y luego le preguntaba sobre su fe. Entonces, ella estaba empleando una técnica que nos enseñan en la Facultad de Periodismo. Y me pareció muy curioso que él se da cuenta y se lo dice. Pero es que además se lo dice. Me estás manipulando. Claro, yo la entiendo. Ella está haciendo su trabajo. Pero te das cuenta cómo él llega incluso a un determinado momento que él está controlando la entrevista. Porque es una persona muy hábil y muy rápida para contestar. Sí. Aunque, o sea, es curioso porque como ella inicia y como acaba la entrevista, o sea, me refiero a la periodista, es totalmente diferente. Porque al inicio ella va muy envalentonada, pero al final de la entrevista realmente es él el que tenía totalmente el control de esa entrevista. Me parece muy curioso. Sí, desde luego. En fin, y eso da a ver la gran capacidad que él tiene de identificar, por tanto, el dominio que él tiene de esas mismas estrategias, ¿no? Es decir, al final... Totalmente. Si tú eres capaz de darte cuenta de que esto te está ocurriendo, será porque conoces esas estrategias. Y si las conoces, también las puedes poner en práctica, ¿no? Total. A partir de ahí ya es la ética que pueda tener cada cual a la hora de utilizar esas estrategias, estas artimañas, para el bien o para hacer el mal, ¿no? Para aprovecharse de terceros. Totalmente. Bueno, vamos a ver si te parece un pedacito de la entrevista para que lo comentemos. ¿Te parece? Vale. Ok, vamos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por darme cabida aquí en El Español. La primera pregunta, como te decía, iba un poco por tus orígenes, ¿no? Quiero saber qué tipo de niño fue al vice, cómo era tu casa, una familia acomodada, humilde, no sé si eres el menor de cuatro hermanos y que tienes el hermano, guardia civil. Sí. Y quiero saber todo lo demás. Bueno, lo demás suelo hablar bastante poco porque he tenido un padre extremadamente violento y una madre extremadamente bondadosa, así que hablo bastante poco de mis orígenes. Pero creo que hablo con mucho sentido de causa cuando la gente me dice qué críticas hago, ¿no? No a esa ley que genera una indefensión absoluta en los hombres, en la ley integral de violencia de género. Siempre hablo de eso con absoluta, absoluto conocimiento. Pero lo demás es público y notorio, que mi hermano es guardia civil y luego tengo dos hermanas que trabajan de cara al público. Una pregunta que siempre hago a mis entrevistados, no sé si ahora es más dolorosa por lo que acabas de decir, es qué tienes tú de tu madre y qué tienes de tu padre. ¿Qué ha salido a cada uno de ellos? Bueno, fíjate. Solo voy a detener aquí para explicar una cosa. Lo que está haciendo la periodista ahí es construir rapor, ¿no? Empatía. Fíjate cómo empieza con esas preguntas live. Hay un momento de la entrevista, ¿cuál es tu color favorito, tu libro favorito, tu película favorita? Me da un poco de risa eso, ¿no? Pero bueno, es una estrategia periodística, ¿no? Ella quiere relajar al vice para que cuando ella empiece con sus preguntas duras, ya haya construido como un clima de confianza, vamos a decirlo así. Pero ella no lo va a lograr porque en realidad él es muy hábil. Y allí lo que está haciendo la periodista es precisamente una estrategia de manipulación. Ella está tratando de manipular al vice, lo que pasa es que no lo va a lograr. Pero bueno, un poco explicar eso. Vamos a ir bien. Y mi padre era muy puntilloso y lo considero muy, muy inteligente, sin la parte de la absoluta bondad que tiene mi madre. Es irónico porque mi madre casi que iba a meter esa moja de clausura si no hubiera conocido a mi padre. Es muy, muy bondadosa, muy religiosa. Tiene una inadaptación social grave que se llama pura bondad. Porque en un mundo en donde la gente utiliza la bondad. ¿Por qué es tan bueno? No, yo quiero ser lo suficientemente bueno como para poder hacer la bondad sin que terceros aprovechen de ello. Es decir, esto creo que la gente que tenga cierta experiencia con relaciones tormentosas puede saber cómo cuando das con malas personas, los mejores dones que puedes tener se pueden volver en tu contra, pueden ser tus peores enemigos. Que por cierto, lo voy a cambiar la velocidad, Roberto, para que no denuncien ahí, por los derechos de autor. En cuanto a lo que decíamos, de una casa acomodada o no, familia de la sombrera, bueno, ¿cómo viviste la entidad? Bueno, yo estuve en el IES de Nervión, que era un colegio público, gran parte de mi educación. Y otra parte de mi educación, que era la más, donde era más joven, que era primaria y guardería, estuve en un concertado que era madre madre de la iglesia en Sevilla. ¿Y qué tipo de niño eras tú? Pues muy buena pregunta, no sé si me corresponde a mí decirlo. Eres extremadamente tímido. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, fíjate. Yo fui muy buen estudiante hasta que empecé a sentir en secundaria que me estaban comiendo el seso, por así decirlo. Y luego veía unas implicaturas ideológicas muy fuertes en todo lo que me decían. Ahí ya estaba empezando a conocerse YouTube, redes sociales. Me daba cuenta de que me informaba más y mejor por el ordenador que por el profesor de mi escuela. Y ahí ya empecé a decaer. ¿Qué héroes tenías en el infante? ¿A decaer? Pues mira, héroes de... ¿A decaer? Es curioso. Si quiere, te puedo hacer una... A ver, ¿qué extraigo yo aquí? Claramente son especulaciones, ¿no? Pero casi parafraseándole, ¿no? Que su padre era un maltratador y su madre, pues, una mujer maltratada. Y que él ha vivido en un entorno bastante violento en su casa. Eso es lo que yo extraigo dicho con otras palabras, ¿vale? Entiendo yo que nadie va a decir esto de su padre. Y estoy acusando. Lejos de mí la intención de acusarlo, ¿vale? Estoy tratando de interpretar todo esto. Que ha tenido una... Educación muy religiosa con la que en un determinado momento dejó de comulgar porque se dio cuenta de que lo que le estaban contando no atendía a lo que él estaba viviendo y a cómo él procesaba la realidad. Es una persona que hubiese... Es el mismo proceso que han vivido muchísimas personas que han acabado en el espectro político opuesto. La infancia depende de la edad. Para mí, cuando era un niño pequeño, un héroe de la infancia era Reyes, que era un jugador del Sevilla Football Club, cuando me apasionaba el fútbol. Y luego, ¿qué es Reyes de la infancia? Fíjate, fíjate. Yo creo que como he sido de familia de militares, a mí siempre me han enseñado que la heroicidad es algo del día a día y que teníamos que admirar a esas personas que daban la vida por España. Se hablaba mucho en mi casa, por ejemplo, de las víctimas de ETA. Se hablaba de los guardias civiles que asesinaban. Y para mí, cuando poníamos en la tele, veíamos la gana de un guardia civil que había matado. Para mí, ese tío era un héroe. Y lo siguen siendo, ¿eh? Y ahora mismo a ti las miras. O sea, nombres así conocidos. Ya sean, imagínate, de la ficción o de la vida real, ¿no? Pero el conoce. Pues mira, una persona que admiro. Un hombre que entra en un país con una de las mayores tasas de criminalidad de la historia de Iberoamérica, con más de 300 asesinatos al mes, y convierte en apenas unos años en el país más seguro de Iberoamérica. Solo por pensar, todas las mujeres que tienen a sus hijos que no han sido asesinados por las bandas, toda la seguridad, toda la creación de riqueza que esa seguridad en el país ha dado, me parece digno de admiración. La cursinada del libro favorito y película favorita. Pues fíjate, libro favorito. Es como la película favorita, es que es muy difícil de responder. Mira, película favorita te diría la grande belleza de Paolo Sorrentini. Hay gente que la detesta y gente que entiende que es una película hecha para los que tienen cierta sensibilidad a los detalles. Y a mí me encanta. Habrá quien piense que es un poco lenta. Vamos, la he visto cien veces. Ahora me interesa que cogemos una palomita y la veamos de nuevo y siempre veo algo nuevo. Me pasa lo mismo con los libros. Libros favoritos. Pues te diré que The Waves, de Virginia Woolf. Ahí es donde descubrí mi interés en aprender inglés. Porque leí esa obra de Virginia cuando era muy joven en español y tenía una musicalidad tan brutal que dije, si aprendo inglés y doy este libro en inglés me terminará de enamorar Laura. Te voy a preguntar por obras así como ese W de Vendetta, El Padrino, Robin Hood, El Joker. También. No sé cómo te identificas así con las personas de ficción, como los que acabo de mencionar, si te sientes como uno de ellos. A ver, vale la redundancia, sí, porque siempre intento tener mucho cuidado a la hora de responder, porque si digo que hay cosas de W de Vendetta que me gustan, mañana saldrá prisa decir a Luis Pérez que le pone una bomba en el Parlamento. Pero no, no es eso lo que quiero hacer. Pero es verdad que todas aquellas personas que son los Davids versus los Goliath, todas aquellas personas que en una Alemania nazi no estarían levantando el brazo adorando a Hitler, sino que estarían ayudando a las minorías a salvar la vida, todas aquellas personas que luchan contra un sistema que consideran injusto, y yo considero que la partidocracia criminal de este país es absolutamente injusto, merecen siempre mi simpatía. Y yo que recuerda eso, ¿no? Si paras, Laura, quiero decirte algo aquí. A ver, dos cosas. Primero, tú dices que de alguna manera la periodista está tratando de generar un rapor con Alvise. No lo dudo de que esto sea así, desde luego, quito el podría. Pero también yo creo que hay una intención, no sé si pactada o no, de mostrar una imagen de Alvise también más humanizada, conociéndole más en persona, porque es la única entrevista que se le ha hecho donde hemos podido conocer Alvise mucho más allá de lo que es el carácter reivindicativo de sus noticias, de sus vídeos, de sus intervenciones. Y yo sinceramente lo agradezco, porque yo creo que esto ha hecho un favor grande al Alvise permitirle dar una imagen de sí mucho más humanizada frente a todos los detractores. Evidentemente esto está pactado, claro que sí. A ver, este tipo de entrevista, yo se lo digo siempre a la gente, te piden las preguntas con antelación, o sea, no piensen que en realidad las personas van así sin saber lo que le van a preguntar. Por eso cuando, bueno, yo sé que no sigues la crónica Ross y todo esto, pero cuando Meany Harry, Harry que ve el hijo de Lady Di, da esa entrevista en los Estados Unidos y Oprah dice, oh, eso está actuado. Evidentemente Oprah sabía el contenido de la entrevista y ya habían pactado todo eso. No sé, en este caso claro que todo estaba pactado. Lo que pasa es que puede ser, entiendo lo que tú me dices, que el objetivo de la entrevista sea precisamente eso, ¿no? Como humanizar al vice, pero también es una estrategia periodística, ¿no? Empiezas hablando por tu familia, le preguntas por los hijos, por tu esposa, porque lo crudo, lo duro de la entrevista va a pasar más adelante, ¿no? Que son como las preguntas ya, el poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, de que tú estabas pactado, estabas pactado y que puede ser que hay incluso un interés de resaltar la parte emocional de él, por supuesto no lo descarto. Alvice aprovecha muy bien esa parte de la entrevista sobre Alvice. Te entiendo perfectamente. La línea es muy delgada y no quisiera ver a Alvice, por ejemplo, convertido en un dictador. No lo sabemos. Es un tema complicado. Mira, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la lucha por el poder también. Hay que considerar eso. Claro, evidentemente. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Cuba. Es decir, la dictadura de Cuba de Fidel Castro. Fidel Castro luchó contra un dictador. Sí. Y, claro, que en esa lucha se creó una cantidad de enemigos que la única manera para protegerse de los enemigos que había creado en esa lucha contra un opresor fue mantener un estado opresivo. Porque era la única manera de protegerse. Tiene ganas de ponerlo todo a leer. Que niego la mayor. Es decir, no considero que mi votante sea mayoritariamente un hombre de derecha. ¿Cómo decían en la sexta el otro día? Que no sabe relacionarse con las mujeres. Están intentando hacer una caricatura de quiénes son las personas que me apoyan. Es un voto muy masculinizado, ¿no? Creo que el 78% dijo el CIS de votantes de... Bueno, y el CIS dice hoy también que solo me vota el 1,5% y que me he hundido de repente en apenas dos semanas porque don Pedro Sánchez Castejón, o el líder, nuestro querido amo y señor, está diciéndonos, acaba de descubrir que no me vota gente solo de derecha, que me vota gente de izquierda, que me vota gente desideologizada y gente de la abstención. Y, claro, si me vota tanta gente y tenemos tres años de campaña, a lo mejor hacemos que pierda el gobierno. Ayer contaba Cristina Seguí, ¿no?, en redes, que siempre ha puesto una crella por extorsión, ¿no?, en los juzgados de Madrid porque un medio de comunicación ha amenazado con publicar fotos íntimas tuyas, ¿no?, y extraerías ilegalmente tu teléfono móvil y te va a preguntar, parece que salga desnudo, no sabemos. Bueno, desde la publicación de estas fotos te afectaría electoralmente y si te preocupa la intromisión en tu vida privada, porque de alguna manera tú y tu electorado también habéis entrado en la vida privada de gente como Ábalos. No sé si ahora que eres más famoso te preocupa que eso sea lo mismo. A mí la respuesta que él da me pareció muy interesante porque él habla del funcionamiento de los medios de comunicación en España y cómo, o sea, pueden tener fotos comprometedoras tuyas para chantajearte. Él está revelando algo que seguramente en España mucha gente sabe, al menos yo no lo sabía, pero que parece que así se mueven muchos medios de comunicación allí, con información íntima, luego para chantajear. Claro, muchos nos estamos preguntando por qué el Partido Popular nos está personando en las causas contra el presidente del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué temen? ¿Cuál puede ser la represalia? ¿Qué temen que se destape por parte del otro lado? Es decir, es como una guerra fría ahí de, yo no voy a pasar la línea, me voy a mantener ahí, porque si paso la línea a lo mejor éste va a sacar la información comprometedora, ¿no? Bueno, lo mismo se ha comentado con el rey Felipe, que lo que pasa es que hay fotografías íntimas del rey y que esa es una de las razones por las cuales ha firmado la amnistía. No lo descarto realmente. Es decir, que aquí hay una serie de prácticas no muy éticas que digamos, que emplean los medios de comunicación o algunos partidos políticos o jueces o fiscales con el objetivo precisamente de tener controlado a quien representa algo importante en España. El jefe está diciendo, mira lo que él responde. Esto sonar tantas veces, de todo. Yo ya no le tengo miedo a ninguno del ridículo público. Que publiquen lo que quieran. Me amenazaron con publicar esa imagen hace meses y la hice pública yo censurada en mis redes para mandar un mensaje. ¿Podéis sacar de mí lo que os salga de los cojones? Yo tengo una lucha muy clara y voy a ir a por eso. Ese medio que tú no has creído el nombre lo digo yo, que es don Eduardo Inda y el periódico... Bueno, yo tengo una denuncia fiscalía anticorrupción o que considero que el señor Eduardo Inda son negocios de extorsión. Tengo al número 2 de Oké Diario en Andalucía, Borja Jiménez, grabado explicando cómo el señor Eduardo Inda le inició el negocio de la extorsión. Y cito textualmente. Inda me decía, dale, 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 hasta que pagaban y cuando pagaban dejábamos de publicar noticias negativas. Cierro comillas. Sí, Borja Jiménez, Oké Diario. Son negocios de extorsión como muchos medios de comunicación que ante la descapitalización masiva de los medios a partir de los años 90 se han visto que la única vía de poder financiarse masivamente era presionando a grandes empresas a cambio de dinero en publicidad. Esa es la realidad. Tenemos que jugar así hasta el infinito, quiero decir. O sea, es fuerte lo que él está diciendo. O sea, que revela realmente cómo los medios de comunicación no están a favor de sus audiencias, sino que tienen estas estrategias de chantaje y manipulación para tener dinero, si es que esto lo está diciendo claramente. Totalmente. ¿Qué sería lo que te dolería que hicieran contigo que quizás hayas podido hacerme en el pasado? Pueden hacer lo que quieran. Pueden perseguirme a todos lados. ¿Con quién desayuno me diendo almorficeno? ¿Ve dónde duermo? ¿A qué país es viejo? ¿Dónde hay nada que ocultar? Que me investiguen. Hombre, ocultar. Tengo algo que se llama intimidad. Quien diga que el derecho a la intimidad no tiene valor porque no tiene nada que ocultar es tan absurdo como los que dicen que la libertad de expresión no tiene valor porque uno no tiene nada que decir. Es igual de ridículo, ¿verdad? En todo caso, yo tampoco siento que haya extorsionado a nadie, entre otras cosas, porque conozco perfectamente bien el Código Penal, por eso nunca he perdido un solo juicio en toda mi vida en firme. En el Tribunal Supremo así lo testigua y por eso precisamente puedo decir y afirmar que no me arrepiento en absoluto de ir a lo que se considera la intimidad de los políticos. Insisto, estás hablando de una persona que acaba de entrar en política que tiene 3 euros en el caño, pero yo estoy hablando de un ministro, por ejemplo, que decían que estaba acosando y yendo contra su intimidad por publicar imágenes de cómo visitaba 6 paraísos fiscales. Alguien que se ha constatado y demostrado está implicado en un caso de corrupción como es el caso Corlo. Hombre, las diferencias duelen. Hablemos de temas de actualidad que tienen que ver también con tu propuesta política, ¿no? Y a empezar por la monarquía. Te has preguntado en voz alta para qué cojones sirve el rey y mi pregunta era si ya se encuentra la respuesta sobre la utilidad del rey Felipe y si piensas como los manifestantes de Ferraz, de Sánchez y el Borbón, la misma mierda son. Hombre, me llamo libre de usar esos términos con nuestro monarca. También te diré que... ¿Para qué cojones sirve el rey? Para qué cojones sirve... No estoy atacándolo a nivel personal a él, pero estoy atacando una inacción que considero que no es justificable. Nunca jamás insultaría a su majestad, jamás. Me llamó mucho la atención su respuesta. Nunca y jamás insultaría a su majestad. Yo creo que ahí es donde hace alarde de esa deseabilidad social, de decir la cosa, utilizar una terminología por la que él sabe que mientras lo está diciendo se está ganando el apoyo de esa persona que, bueno, siente un respeto, ¿no? O el apoyo de su majestad. También. El rey. Sí. Está marcando una imagen. Pero eso es muy... Yo creo que eso también es muy sevillano, ¿eh? Es muy andaluz de a determinadas personas, ¿no? Llamarlas don, ¿vale? Yo creo que es una forma que, bueno, yo creo que parte un poquito de la cultura de donde él proviene, ¿no? De que cuando habla de alguien importante ponga el don. Pero sí, es un... Yo lo he visto mucho en entornos empresariales que se utiliza como muletilla para agradar a la persona que te está escuchando, ¿no? Es una forma, de hecho, yo creo que es una forma de agrado. Al igual que Pedro Sánchez tiene esa característica de que cuando él da las entrevistas que siempre son entrevistas de uno a uno y siempre encerrado, son entrevistas enlatadas completamente, él se dirige a su entrevistador o su entrevistadora nombrándole, muchas veces con su nombre, ¿no? Porque es una forma de reconocimiento. Cada vez que yo te nombro te estoy reconociendo y que estás tú delante mío, que eres tú y que yo te reconozco como persona, te humanizo, ¿vale? Entonces, todo esto son formas como si estuvieran dando caricias, ¿no? A quien le está tratando. Y es una forma también que utiliza el manipulador para tomar el control de la situación y de su interlocutor. Evidentemente, evidentemente. Vamos a ver otro pedacito. ¿Quién no querría tener a Felipe VI de político? Si tiene una educación que no vemos en ninguno de los demás, ¿con quién te quedas? ¿Con un Juan Puente o con un Felipe VI? Me quedo con 10.000 veces con él. La derecha, la extrema derecha, por ejemplo, que rechaza al rey porque le ve demasiado progresista y incluso pulvan y la pregunta por eso a Leticia por este tono Yo critico cosas políticas porque considero que estoy legitimado ya no como eurodiputado sino como ciudadano. Tengo mis derechos fundamentales de dar mi opinión sobre lo que es la formulación del Estado. Y opino y pienso que el rey cuya naturaleza está defender el marco constitucional no tendría que haber firmado, no tendría que haber firmado. Dicen, es que no tiene otra cosa que hacer. Bueno, entonces ponemos un notario. Si no tienes otra opción que firmar todo lo que te da el presidente del gobierno Pedro Sánchez independientemente de su inconstitucionalidad, ponemos un notario y ya está. Si solo sirve para eso, ¿para qué queremos al rey? Lo vuelvo a decir. Pero bien es verdad que lo que en mi opinión creo que tendría que haber hecho es no firmar, convocar elecciones y si vuelve a salir Pedro Sánchez pues entonces que abdique. Que creo que es lo que habría hecho su padre. ¿Y Leticia qué opinión te merece? Bueno, yo he sido bastante crítico con Leticia por unas informaciones que vimos absolutamente contrastadas. ¿La culpa es a ella de la deriva progresista de la Casa Reina? Bueno, la culpa es a ella de haber justificado la ley de amnistía diciendo que había que descensar las relaciones con Cataluña. Bien, nunca ha negado que esas afirmaciones fueran ciertas y yo la critiqué por eso. ¿Qué le dirías a la princesa Leonor si te la encuentras un día en Cats? Entonces, esa es la partecita que quería ver contigo, esa parte que hace alusión a la monarquía porque sí me pareció muy curioso, ¿no? Fíjate cómo a su majestad, al rey no lo ataca, un poco a la reina sí, pero siempre mantiene muy bien las líneas de que aparentemente él es monárquico y está a favor de la figura del rey. Eso me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, bueno, yo creo que no sé lo que te he comentado al respecto, no podría hacer mayores o más consideraciones, ¿no? También es cierto que, bueno, tampoco le... se posiciona a favor con respecto al tema de la amnistía, ¿no? Tiene su idea y él la mantiene, ¿no? Pero yo creo que en todo momento en esa entrevista él trata de transmitir cuáles son sus ideas a la vez de contenerse y prevenirse, mejor dicho, de la eventualidad de que alguien le ataque por ser intolerante con alguien. Con el LGTBIQ+, ¿no? Con el... con la Casa Real, etcétera, etcétera. Él en todo momento sabe que, además lo dice, la gente está muy confundida si cree que mi electorado es un electorado típicamente de derecha con una característica muy concreta, etcétera, etcétera. Él está tratando de pescar votos de donde sea, centrando su discurso en poner en la cárcel a Pedro Sánchez, que es su principal objetivo, acabar con la partidocracia, ¿bien? Y, bueno, impulsar algún tipo de cambio que todavía no tiene enfocado, claramente, ¿no? que también podrá haber que sea, que sea, que sea, que sea, donde sea,